Música Señoras y señores de la máquina deportiva y las cinco esquinas En esta unión especial que estamos llevando a cabo Hoy estamos en un día muy especial Porque los Yankees de Nueva York celebran el Old Timer O sea, lo que tiene que ver con las grandes leyendas Que tuvieron los Yankees de Nueva York a través de su historia Y siempre que tengo oportunidad de conversar con él Siempre me da unos minutitos a mí para poder hablar Me refiero a Lu Pinela, el gran Lu Pinela Quien fue jugador, manager Y siempre ha estado ligado al béisbol Qué bueno verte de nuevo aquí Igualmente, yo estoy muy contento que estoy aquí Con los peloteros que fueron con los Yankees Y a ver los fanáticos también Pero Esta es la primera vez que estuve aquí en dos años Estaba enfermo Pero estoy mejor Pero yo siempre quiero venir al Climers Day Yo Qué bueno Me tengo la Un Yankee de volvido Y la niña todavía La niña de 67 Y Lu, qué grande recuerdo que puede traer este momento De la memoria con estos jugadores Y volver a la casa de los Yankees Yo nunca jugué en este estadio No, pero A ver a amigos míos Ray White Bucky Dent Chris Shambless Alex Rodriguez No Estoy muy contento de estar aquí Muy contento Qué bueno Porque eso trae grandes recuerdos No, para mí Lo recuerdo Yo soy el que estuve de chozo Juego con los Yankees Por 12 años O 13 años Y después me han hinchado Sí Sí, pero Esto Esto Me gusta mucho Venir aquí Sí Lu ¿Y cómo ven los Yankees ahora? Los Yankees tienen un entín Están en primer lugar El picheo lo que va a ganar Las últimas semanas Seis semanas Ahí es que se pone fuerte Hay el picheo que gana el último Pero George Tremendo pelotero Soso Tremendo pelotero Pero el picheo tiene que No se pueden lastimar Tiene que pichar mejor Para esta ruta final Ya Lu para terminar Estos cambios De la Grandes Ligas Siempre conversamos de eso De todos estos cambios Que han estado llegando A mí no me gustan tanto La verdad No me gustan los cambios Yo cuando jugaba Teníamos Diez pichis Diez pichis Y quince Extra players Pero Ahora Catorce Quince pichis A mí no me puede decir Que un muchacho De veinticinco Veintiséis Veintisiete No pueden pichar Nueve innings Nueve innings Siete y ocho innings Cada cinco días Cuando yo jugué Pichaba Cuatro días Y duraba más No 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 Lu Muchas gracias Le alegra mucho Que siempre Me de estos minutitos Cada vez que nos vemos Y No Yo No No Yo Tengo que hablar Más Español En casa No El fanático Le gusta Escucharlo Porque sabe Que Lu Pinela Puede hablar En español Aparte Del inglés Y eso Hace Que el fanático Se sienta Más Contento Cuando Lo Escucha Así Muchas Gracias Le alegro Mucho Verlo Y en agosto 28 cumplo o 101 así que demonios felicidades por adelantado porque ya en la otra semana y la semana que viene que bueno pues muchas gracias salud y que siga con nosotros yo soy jennifer tabera quiero que se suscriban al canal las cinco esquinas